Listos para el ring político. Con intensos ensayos y eventos de campaña, Joe Biden y Donald Trump se preparan de formas diferentes para el debate más esperado del año. Te decimos qué está en juego para cada candidato. Bueno, se acerca el primer debate presidencial entre los dos virtuales candidatos a la contienda del mes de noviembre. El presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump alistan sus estrategias para lo que será un candente cara a cara que se espera active la recta final en miras a la Casa Blanca. Laura Ortega a continuación nos amplía. Joe Biden y Donald Trump empiezan a afinar sus ideas para su primer enfrentamiento público con las que esperan capotear, como cualquier torero, los ataques de cada uno. Para eso han adoptado estrategias muy diferentes. Por un lado, Joe Biden se ha refugiado en su casa de verano Camp David en Maryland para realizar largas horas de simulacros intensivos con su abogado Bob Bauer, quien hace de Trump para recrear posibles escenarios del debate. En contraste, Trump ha optado por una preparación más informal con la continuidad de su campaña en eventos públicos, pues sus asesores confían en su capacidad para improvisar y conectar con su base. Una de las preguntas que surgen respecto a este cara a cara es quién llega mejor al enfrentamiento y expertos optan por Biden debido a su experiencia, con la cual su equipo espera que su desempeño sea lúcido y enérgico, similar al que tuvo en el discurso del Estado de la Unión este año. Sin embargo, en perspectiva, ambos candidatos enfrentan desafíos significativos. Biden debe evitar cualquier señal de lapsos mentales que refuercen las dudas sobre su capacidad debido a su edad, mientras que Trump, por su parte, debe controlar su impulsividad y evitar ataques personales excesivos, ya que el debate será clave para captar votantes indecisos. Se espera que los temas a tratar en el cara a cara sean de economía, inmigración, salud pública, derechos reproductivos, la política exterior, la seguridad y el terrorismo y el cambio climático. ¿Quién será el ganador del primer debate? Eso lo conoceremos el próximo 27 de junio en Atlanta, cuando los mandatarios se vuelvan a encontrar luego de años de ataques y enemistades. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.